¿Qué piensas de la cara de Mariana Echeverría? Por ejemplo, Ricardo atacando de esa manera a Arad, queriendo voltear a toda la comunidad, por eso, con un tema tan sensible, se me hizo muy mal que hiciera eso, la comunidad creo que no está para nada contenta, porque fue como la gallina cacareando el huevo sin tener huevos, ni siquiera le dijo nada, le dijo algo de que parecía a Santiago que iba a salir la maestra Canuta, con su disfraz, están de acuerdo, nunca lo atacó, en cuestión gay, él quiso, jugó sucio, y le salió el tiro por la culata, luego, gran regalo le fueron a dar, con que Charly fue a verlo, pero ni siquiera captó, Charly le dijo, acuérdate lo que te dijo Arad, ahí le está diciendo, vete del lado de Arad, y el menso, ni cuenta se dio, o sea, no agarro el mensaje, lo nominó, casi me muero ayer, dije no. ¿No se comentó que las flores llevaban un mensaje escrito? No, el mensaje no, no, no llevaba mensaje, ahí sí me consta, porque sí, no hombre, no pasa nada, ahí sí, nada más de que ahí te quiero, y no sé qué, le puso ahí de romántico. Oye Monta, ¿tú sí viste muy sinceras las disculpas de Mariana? Pues sí, yo siento que, que como ella me dijo a mí, pues la regó, y está viviendo las consecuencias, ni modo, como me da risa a mí René Franco, que siempre dice, como narra cuando está ahí, que dice, no, es que traen una estrategia, siento que está narrando una guerra ahí, entre Napoleón y todo ese rollo, y yo siento que no, cuál estrategia, ni cuál nada, o sea, la gente saca su carácter, saca su verdadero yo, se les olvida que hay cámaras, y se les olvida que hay estrategias, y la gente, por Dios. A mí me urge que salgan dos, pero no les puedo decir, porque como estoy ahí de panelista, no puedo tomar... Qué vergüenza que sea de regio, qué vergüenza que sea regio, se me hace, se me hace que no debería de estar en la televisión. Y sobre la cara de Mariana Echeverría, o sea, Por favor, te vaya uno, más bien. Y sobre la cara de Mariana Echeverría, pues es que tenía una cara como entre sorpresa, decepción, tú como la recibiste. Ayer, ayer yo siento que está bastante apaleada, que le han dado duro a la pobre, o sea, también lo que pasa en un reality, pues pasa dentro del reality, tampoco es bueno, híjole, seguírselo, como dijo ella, la regué, y estoy sufriendo las consecuencias. Pero bueno, lo bueno que tenemos que los mexicanos es que, por ejemplo, odiamos un día y al día siguiente llamamos. Y dentro de todo, hablando de lo de Ricardo, que su padre fue que fue Charlie a darle el mensaje que nadie vio, que él no, más bien que él no entendió, y que pues sí vino a traer como que una armonía a la casa porque acabó abrazándose a Arad con él. Entonces ya ni lo nominaron, cuando pensé que lo iban a nominar. No, 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 pasan unas cosas ahí en la casa, no cabe duda que está muy interesante. ¿Y qué crees que sea el reality que pueda enterrar las carreras de los famosos? Pues es que no creo que el reality las entierres, se enterran solitos. Se entierran solos. ¿Aquién de las relaciones públicas que ya no quiere trabajar con Ricardo, pero ya contrató Arad? Pues. Miren, yo nada más les quiero decir algo, que me da mucha risa que siempre dicen, ya me tengo que ir de hacer, que me da mucha risa que siempre dicen, es que la gente de las redes no necesitamos a la televisión, nosotros no sé qué, no sé qué. La gente de las redes, sí, le respeto lo que han hecho, pero se editan demasiado, cuidan muchísimo su material. A la hora que los ponen a conducir, no dicen ni una palabra, se quedan mudos. Y a la hora que están en la televisión, vean lo que les pasa. Mejor redes o redes, televisión o televisión. Oye, sí, sí, sí. ¿En el tema de Karime y Gala? ¿Te gustaría romance entre Karime y Gala? ¿Tú cómo la ves? Ay, pues. ¿De citrosperia o no? Pues, pues, no sé, ahí me encanta que hablen que son bisexuales y lo que estaban diciéndole ahorita de Yolanda, no por dar visibilidad ni mucho menos, yo siento que ya en esta época, en estos días, lo más, lo que más cura, lo que más te hace crecer, es aceptarte tal y como eres y que los demás te respeten y no pasa nada. Hay que respetarnos unos a los otros y ahorita estás de este lado y luego te volteas para el otro, ¿qué tiene? Y si luego te regresas, tampoco, ¿qué tiene? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!